Ella, pa' y ella, que pasaregua Palmas arriba, palmas arriba, uy, uy Allá para mi padre hermoso que está grabando, uy Lea, poquilín, uy Lea, poquilín, uy Lea, poquilín, uy Lea, poquilín Palmas arriba, palmas arriba, uy Tomás Ibarra en el saxo, uy Palmas arriba, palmas arriba ¡Echale, Luisito! ¡Ándale, Stephanie! ¡Fui, fui! ¡Fui, fui! ¡Fui, fui! ¡Fui, fui! ¡Para familia Mendoza, dice! Pa' que sigan gozando, pa' que sigan bailando Pa' que sigan moviéndose en tu ricadera Pa' arriba, pa' abajo, pa' atrás, pa' adelante Que rico lo mueve, que rico lo bate Ok